Muchas preguntas recurrentes que me hacen tienen que ver con las bandas o correas de las caseteras, las cuales fallan naturalmente dada la edad de la mayoría de estos equipos y usualmente remito a algún video en el que menciono el procedimiento adecuado. Sin embargo, me parece más útil y funcional hacer un video en el que integro las explicaciones que doy en varios videos e igualmente ampliar un poco más sobre el tema. Así pues, en este video te platico de las bandas o correas que se utilizan en los mecanismos de equipos de audio. El primer uso y el principal de las bandas de caucho es para transmitir la fuerza mecánica del motor al mecanismo del equipo, lo cual efectivamente puede realizarse de otras tantas maneras que requieran de menos mantenimiento y mucho más confiables para ese fin. Sin embargo, el uso de la banda es obligado ya que la elasticidad le permite realizar otras tareas. La primera, amortiguar la vibración del motor y segundo, estabilizar las variaciones de velocidad del mismo con respecto del volante inercial. Estos últimos dos factores son tan importantes en los equipos de audio analógico que tienen parámetros y unidades de medida propios que se utilizan para evaluar la calidad del equipo. Como bien sabemos, la vibración es un enemigo natural de todo sistema mecánico lineal de precisión, como lo es la casetera y los motores eléctricos en su mayoría vibran mucho. Aunado a esto tenemos que su velocidad no es del todo constante ya que esta vibración es producida exactamente por la forma en la que funciona un motor eléctrico, en la que la interacción de los campos magnéticos del rotor y el estator no solo no es continua sino que al contrario es alternante, creando pequeños impulsos para mantenerse en movimiento. La banda se encarga de amortiguar esas variaciones de velocidad del motor transmitiendo la energía primeramente al disco o volante inercial, cuya función es precisamente aprovechar el impulso inercial de su masa para mantener una velocidad lo más constante posible. El eje del volante inercial es el cabrestante, que es el componente que se encarga de transmitir la fuerza mecánica a la cinta magnética para que avance homogéneamente. La estabilidad de la velocidad se mide con el parámetro conocido como llanto y trepideo o wow y flúter en inglés y se cuantifica en porcentaje de variación. La calidad de la banda es crucial para la calidad del sonido y por lo mismo es importante reemplazarla por una del mismo tamaño, grosor y calidad para garantizar la continuidad del buen desempeño del equipo. Cuando la banda comienza a hacerse vieja, comienza a perder tensión, reduciendo la fuerza de torque en las poleas, por lo que la falla más común consiste en que varíe la velocidad, usualmente reduciéndose en todos los tipos de equipo. En los decks mecánicos autorreversibles la falla también se hace evidente con la dificultad para invertir el sentido de la dirección de la cinta y en los de paro automático igualmente comienza a fallar el paro automático. En los equipos con autorreversa y o paro automático puede suceder que en ocasiones se detiene la cinta pero no se libera el mecanismo por lo que el adelantar o regresar ayuda a liberarlo. En los decks con sistema power touch o soft touch la falla de la banda se puede presentar como una detención al momento de presionar cualquier botón de acción, particularmente al presionar el botón de reproducción. En estos puede no funcionar el adelantar y regresar para destrabarlo ya que la asistencia para suavizar la fuerza requerida para presionar los botones está dada por el motor y la banda. Cuando la banda ya ha fallado por completo en ocasiones se rompe y en otra se derrite convirtiéndose en una masa negra muy pegajosa. Para diagnosticar llegado este momento en los equipos mecánicos y de toque suave se escuchará y sentirá el motor pero no habrá respuesta alguna a ninguno de los botones de acción. Como el motor gira libremente es común que se escuche mucho más fuerte y rápido de lo normal. Cuando la banda falla en los equipos de control lógico que son los que tienen switches eléctricos en vez de botones mecánicos en la mayoría de los casos no hay reacción alguna y es como si el equipo estuviera muerto. En algunos casos se escucha un clic o un clac en el interior y tal vez alguna leyenda de error en el display o pantalla pero no hay más reacción. En algunos de estos equipos se indica el estado de error en el display desde el momento de encenderlos. Aunque es muy poco común cuando una banda se derrite puede escurrirse sobre el eje del motor deteniéndolo efectivamente. En este caso no hay señal alguna de funcionamiento más allá de poder escucharse el motor forzado y eso a veces. Como primer paso hay que eliminar y limpiar todos los vestigios de la banda anterior teniendo especial cuidado en observar si es posible reconocer la ruta que debe seguir la banda ya que no en todos los equipos está documentada del mismo equipo y en ocasiones se vuelve complicado ya sea descubrirla o investigarla sobre todo en equipos con más de una banda del mismo tipo. En caso de que la banda se haya derretido es obligado limpiar concienzudamente todas las poleas y partes que hayan sido tocadas por los restos de la banda. Los restos de las bandas derretidas son muy pegajosos y viscosos. Es recomendable retirar primeramente con mucho cuidado con pinzas delgadas las partes que todavía conservan la forma y posteriormente con papel absorbente seco los residuos más grandes. Lo que queda adherido se puede limpiar fácilmente con alcohol isopropílico y papel absorbente. La ruta que sigue la banda es crucial para el buen funcionamiento del equipo ya que define el sentido en el que giran las poleas además de que igualmente distribuye la fuerza de torque requerida a cada una de ellas. La premisa más importante a tener presente es que por cuestiones de física la ruta de polea a polea debe de ser lineal sin cambios de altura o ángulo alguno. En algunos equipos con varias bandas es posible ubicar las rutas ya que habitualmente están a distintas alturas mientras que en equipos autorreversibles con una sola banda para los dos volantes se hace más complicado y se vuelve todavía más enredoso en equipos de dos caseteras ambas autorreversibles y un solo motor. En estos casos más complicados es necesario observar lateralmente el mecanismo completo para identificar los niveles de las poleas en cada una de las caseteras para posteriormente identificar qué polea del motor provee de fuerza a cuál. En cuanto a la ruta que sigue en el propio mecanismo, esto usualmente es algo complicado en los autorreversibles ya que tienen dos volantes y la banda debe pasar a través de los dos para proveer de fuerza las dos direcciones de la cinta. Al observar los volantes siempre debe de haber uno con más engranes y con más poleas y ese es el que debe de tener la mayor fuerza por lo que la banda deberá de tener el mayor contacto con él. En algunos casos cuando hay muchos engranes en ambos lados existe una polea de apoyo que sirve solo para permitir que la banda cubra homogéneamente ambos volantes y o pase por una ruta eficiente. En todo caso, de no ser evidente la ruta, habría que buscar el manual técnico en línea y si no lo encontramos hay que recurrir a la premisa más importante y observar cuál es la ruta más lineal y sencilla para cada uno de los poleas. Las bandas se identifican por su forma, tamaño y grosor. La nomenclatura cambia para algunos países. Todas las bandas o correas son circulares en su medida más grande y al referirnos a la forma o al factor de forma, usualmente hablamos de su perfil. Las hay planas, redondas y cuadradas. Este factor de forma tiene todo que ver con la fricción y por lo mismo con la fuerza que transmite el mecanismo. Las planas se utilizan en mecanismos que requieren mucha fuerza de torque, como los platados de tronamesas y volantes inerciales en los decks de buena calidad. Invariablemente, al menos una de las poleas es muy ancha y de bordes rectos y relativamente altos. Las poleas para bandas circulares y cuadradas tienen esa forma en los canales de la polea. Si bien es posible reemplazar una cuadrada por circular y viceversa, esto provocará un cambio en el contacto de la banda con las poleas, pudiendo crear algunos problemas por falta de torque y reduciendo la vida útil de las bandas debido al incremento en la tensión, la deformación y la fricción que tiene que manejar, e igualmente afecta a la velocidad que adquieren las poleas durante la transmisión del torque. Ahora, esto no significa que no sea posible reemplazar una por otra, simplemente es importante considerar estos efectos, especialmente para los puristas que buscan mantener la perfección en el funcionamiento del equipo. En general, el reemplazo de una banda por una de las mismas características garantizará la continuidad de la calidad de operación y funcionamiento del equipo. Una vez identificada la ruta de la banda, podemos utilizar un hilo dental o cualquier otro material no elástico para seguir la ruta de la banda y marcamos el punto donde se reencuentra el hilo dental. Medimos la longitud del tramo y el valor lo dividimos entre el valor de pi, que es 3.1416. Redondeamos el valor y eso nos dará el diámetro de la correa en milímetros. En México y algunos países, ese dato es con el que pides el tamaño, en otros es en pulgadas, pero el grosor de la correa básicamente solo hay dos, las de un milímetro, que son las gruesas y las delgadas, de medio milímetro. Para las planas se requiere de un tercer dato que es la anchura, la cual se puede obtener a partir del tamaño de la banda anterior, el ancho de la polea en el motor o la huella que deja la correa en su ruta, usualmente son de un milímetro de grosor y de 5 milímetros de ancho. Puedes poner hasta 4 bandas delgadas de medio milímetro para reemplazar una gruesa de un milímetro, pero para poner una gruesa en poleas delgadas puedes requerir de un esfuerzo mayor, ya que si bien la afectación al arrastre y al torque pueden ser mínimos, puede ser que en la ruta de la banda esta toque componentes y estructuras que impidan su buen funcionamiento. En este caso, lo primero es identificar los puntos de contacto y evaluar si es posible mover o doblar los componentes para que liberen el paso de la banda, o si se trata de una estructura, rebajarla con una lima o papel de lija hasta que libere el paso de la banda. Si alguna de las soluciones anteriores no es posible, queda como única alternativa rebajar la banda, lo cual se hace con un papel de lija muy fino e ir tallándola homogéneamente hasta que libere el paso. El principal riesgo con esta opción es que el rebajado no sea parejo y se afecte la estabilidad de la velocidad. Algunas bandas con el tiempo solo se hacen duras, pero no se resquebrajan ni se rompen. Este tipo de bandas a menudo se pueden revivir hirviéndolas. Así es. Buscas una olla, un pocillo o un trasto para microondas, dependiendo de donde vayas a hervirla, con espacio suficiente para la o las bandas y lo llenas de agua a tres cuartas partes. Las hierves por 15 minutos, ya sean en microondas o sobreflama, y habitualmente recuperan su elasticidad quedando listas para volver a funcionar. No sé si otros 30 años, pero definitivamente funciona. Si la hierve sobreflama, es importantísimo que cuides que la banda no se asiente en el fondo, ya que eso podría quemarla y dañarla irremediablemente. Te sugiero esperar a que el agua hierva a borbotones y luego agregar las bandas. Y, obviamente, de preferencia, hacerlo en microondas. Bueno, como lo había comentado, lo mejor es si vas a utilizar ligas de hule o bandas de hule o como la llamen en tu lugar. Idealmente, hay que escoger las circulares que tengan esta forma. Las que son ovaladas, como esta, producen muchas variaciones de velocidad y la verdad es que se oye muy mal. No sirven más que para mecanismos que no sean de precisión. O sea, las puedes usar en lo que sería la parte de los carretes o en la parte del expulsor. En fin, en mecanismos que no tengan que ver con la velocidad estable de la reproducción. Es importante que la banda de hule no quede muy tirante, ya que forzará el mecanismo, lo cual es, obviamente, contraproducente. Las bandas de hule tienen una durabilidad que depende mucho de factores ambientales, porque pueden durar desde unos días hasta años e invariablemente terminan derritiéndose o poniéndose pegajosas, por lo que será necesario limpiar las poleas antes de reemplazarlas nuevamente. En sí, esta no es una alternativa recomendada, pero es útil para muchos casos en los que tienes problemas para conseguir el repuesto original y no quieres dejar de utilizar tu equipo. Como alternativa a las bandas de hule, o a las ligas de hule, también están estos que se llaman o-rings, son sellos para tuberías y también son de caucho. El problema es que no hay de todas las medidas y pues algunos son muy gruesos y a estos que son delgados a veces son difíciles de conseguir, pero igual puedes utilizar un o-ring. Las bandas se pueden hacer de varios compuestos hule que se pueden adquirir en tiendas de manualidades o de especialidad o en línea, e inclusive hay caucho líquido. Sin embargo, esto es muy complicado y difícilmente se obtienen los resultados esperados, debido a que es muy complicado hacerla homogénea en su acabado y resistencia. El caso más complicado consiste en la utilización de cámaras de llanta, esta es una cámara en la llanta de bicicleta de carreras, es muy delgada, no sé cómo la llame de tu país, aquí en México le llamamos cámara. También hay unas más gruesas que también nos pueden servir para bandas más grandes. Aquí la cuestión es medirlas contra la mitad de su perímetro. Las cámaras de llanta las puedes conseguir en los talleres de reparación de bicicletas, a veces te las dan muy baratas, a veces te las regalan. Realmente no nos importa el estado general, lo que nos importa es que el caucho no esté quebradizo y que esté firme. Obviamente el procedimiento es más complicado, pero aquí podemos ver que esto es básicamente una banda, un poquito más grande de este tamaño. Entonces, un tramo circular de esta cámara de llanta me puede servir para hacer bandas de este tamaño. Algo así tan burdo como esto, pues me puede servir para algunas funciones mecánicas, pero no de precisión. Entonces, ¿cómo hacemos los cortes de precisión? Ya hay que tener cuidado que quede parejo aquí los dos bordes. Bueno, hay que mantener esto bien presionado, que no se nos mueva. Y le vamos haciendo el corte poco a poco. Sin mucha presión. Y nos va a quedar una banda que nos puede funcionar muy bien para nuestro casetero. Y pues aquí queda la, aquí dejo esto. Puedes usar un o-ring, puedes hacer recortes de cámara de bicicleta, puedes utilizar ligas de ule. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero finalmente la idea está sobre la mesa, ¿no? Como última opción, puedes hacer una impresión 3D de la banda utilizando Ninja Flex. Un polímero elástico para hacer impresiones en 3D, que ya está probado su uso para reemplazar bandas de caucho de equipo electrónico. En la caja de descripción del video te dejo un par de vínculos que te pueden ser útiles como referencia para esta última opción. Y hasta aquí este video. Esperando que haya sido de tu gusto, te invito a calificarlo y compartirlo. Ideas, críticas, aportaciones, aclaraciones, interpretaciones y demás. Ya sabes que nos leemos en los comentarios. Donativos y aportaciones son muy bien recibidos y bendecidos a través de los medios especificados en la caja de descripción. Agradeciendo tu visita, nos vemos en el siguiente video y mantengamos sonando la buena música. Bye.